Hola, soy Claudio Serrano y yo he estado en Friki de Balismo FM y me han tratado muy bien y son todos muy majos y Lala no me acosó y Mon, el pediatra, eso, lo que sea, el que es vegetariano es muy majo. Y fue, voy a llamar a mi jefe un momento, no te muevas. Hola, soy Claudio Serrano, sí, también he estado en Friki de Balismo FM, pero no volveré jamás. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Joseba y yo he estado en Friki de Balismo FM, dos veces, ¿eh? Ahí con la gentuza esa aguantando sus mierdas, dos veces. No le he venido cabeza, que asco, de verdad, y todo el día con el exatín. Gracias, Friki de Balismo FM. Gracias. Hola, soy Marilo García, alias ya no me aburro. Yo también sobreviví a un programa de Friki de Balismo. Espero que nos escuchéis en la próxima temporada. Chao. Hola, soy Arturo González Campos y yo no he estado en Friki de Balismo. ¿Por qué? Porque se me veta. Porque tanto Aurelio como todos los demás intentan que no vaya. Por un motivo de belleza, evidentemente. Porque ellos, que ahora mismo son los fuckers de los podcasts españoles, piensan que si voy yo, les voy a desmontar el chiringuito y probablemente sea así. Mira un señor que va a comprar el pan. Estaré la temporada que viene en Friki de Balismo. Amigos, no siempre la vida sonríe en la dirección en la que nosotros miramos. Esa señora no compra pay. Un saludo, Friki de Balistas. ¿Qué tal, amigos? Soy Di Ibaldi, de El Hormiguero, y yo también estuve en Friki de Balismo FM. De hecho, la acogida fue brutal. Me trajeron chucherías. Bueno, me trajeron chucherías. Fue lo más interesante, la verdad. Y así eso, igual no saco más temas. Hola, soy Álvaro Velasco y estuve en Friki de Balismo FM este año y me lo pasé muy bien. Y simplemente deciros que Laura aprende a decir la R, Aurelio aprende a decir la R, Fernando Acevedo deje de salir, que es muy mayor, para él a los garitos. Y ya está, básicamente esos son los mensajes, porque este equipo es un equipo adecuado. Hola a todos, soy Iván Delgado, en Twitter, arroba Cantina138. Algunos me consideran experto en Star Wars, y básicamente porque yo no hablo de otra cosa en redes sociales. La verdad se ha dicho. Y nada, estuve en Friki de Balismo FM, hablando precisamente de eso, un poco de los orígenes de la saga, también un poquito de Episodio 8, que se estrenó en diciembre, la verdad es que me lo pasé muy bien, me gustó mucho el programa, los colaboradores, las secciones muy chulas, el presentador lo hace muy bien, porque sea colega. Y nada, aprovecho para pedir una colaboración un poco más habitual la próxima temporada, lo que pasa es que queda un poco feo que sea yo el que os lo pida. Hola, soy Friki Doctor, y yo estuve en Friki Malismo FM. Claro que después de estar aquí, tuve serios problemas con la justicia, y me tuve que venir a Tokio. Como veis, hace un día espléndido. Que no, spoiler, está lloviendo. El último grito en el mundo del spoiler, es el spoiler de la vida real. Hasta pronto. ¿Qué queréis que os diga? Era una época difícil para mí. Había empezado a abusar de la bebida. Y ellos me abordaron un día por la calle, así sin más, y decían cosas que tenían sentido, ¿entendedme? Hablaban del fin del sufrimiento, del sacrificio de Cristo, del doble check. ¿Qué iba a hacer yo? Hijo de un humilde zapatero, en un pequeño pueblo a las afueras de Albacete. ¿Cómo podía llegar a imaginar los límites de la depravación en las insondables profundidades del alma humana? No hasta que desconocía, al menos. No hasta que desconocía. Pero escapé. Se puede escapar. Hay esperanza. Podréis escapar vosotros. Podréis escapar algún día. Algún día. Pues yo no he estado en friki malismo FM. Tampoco me hacía ilusión, ¿eh? Papá Mimu Legends. FM. Y Big Mimmy.